Primero te voy a decir más o menos cuántas son las cantidades, digamos, que uno debería consumir y los niños deberían consumir de azúcares y sal en el día, ¿sí? Para que uno también pueda desde su casa ver cómo está haciendo ese consumo. Son venenos blancos que generan trastornos. El azúcar a corto plazo y la sal a largo plazo. El consumo de sal diario son 2 miligramos de sodio por día, que eso equivale a 5 gramos de sal, que es la cucharita chiquita que tenemos en casa. Bueno, eso es lo que deberíamos consumir cada uno de nosotros, incluidos los niños, por día de sal, ¿sí? No el salero en la mesa, sino la porción de sal. Y con respecto a la azúcar, los niños deberían consumir de 3 a 6 cucharadas por día de azúcar, del tamaño de té. Y está comprobado, o el estudio en la Argentina marca entre 12 a 16 gramos de cucharas de azúcar por día. Las 3 a 6 cucharadas equivalen aproximadamente entre 12 y 25 gramos de azúcar. Imagínense que si eso lo llevamos a 16 cucharadas por día, claro, lo estamos cuatriplicando. Y eso también conlleva a todos los alimentos que tienen azúcar. Las facturas, las tortas, el chocolate, las bebidas gaseosas, los jugos, las golosinas, los alfajores, ¿sí? Entonces, si aparte de la cantidad de cucharadas de azúcar que le estamos dando al niño, le vamos a agregar todos estos alimentos con azúcar blanca, entonces ahí es donde nosotros vemos los trastornos a corto plazo. Vemos niños con hígado graso a edad temprana, niños con colesterol elevado a edad temprana y también la irritabilidad en los niños, ¿sí? La hiperactividad en los niños, que genera el consumo elevado de azúcares. Por eso te decía que la azúcar en los niños es a corto plazo. La sal es a largo plazo, que es la posibilidad del trastorno de la hipertensión arterial en el adulto, que eso conlleva, obviamente, patologías pulmonares y patologías renales.